No puedo respirar, me falta el oxígeno Estoy lejos de mi hogar, no encuentro el camino Es que no te entiendo, porque mi corazón es tan frío, no es invierno Este mundo moderno ha convertido en infierno Soy el camino, soy tu destino, la eternidad Yo estoy contigo, siempre te cuido en la adversidad Mi hogar está donde él está, su reina es mi destino Mi corazón, él siempre guardará, su reina es mi destino Este quebranto, ya tú lo quitaste Me entregas tu mano, ya me restauraste Y quien soy yo, pues soy su hija y me salvó del dolor y del pecado Si él ya venció, pa' qué llorar y resignar Eso no me va a llenar Como dice Mireille, su reino es mi destino Eso no dute, porque él me abraza y me separa He's with me on the highest mountains He's with me on the lowest And even when I feel uncertain That's when he's our closest And even when I feel uncertain That's when he's our closest La la la, la la la, that's how I feel when you're with me La la la, la la la, that's how I feel when you're with me Mi hogar está donde él está Su reino es mi destino Mi corazón, él siempre guardará Su reino es mi destino Yo no provengo de este mundo En este océano de mentiras no me hundo Son muchas voces, me confundo Su amor me cuida de lo alto y lo profundo Tengo mi spirit, ganó Rameshi En esta lucha espiritual somos campeones como Messi Aunque el mundo esté Messi, su sangre me cubre Los demonios huyen Su poder en mi fluye Su poder en mi fluye No hay temor 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 Bro, bro, bro Mi mente santifica con su palabra que es la verdad Que es la verdad No amo las cosas del mundo Su amor, este es mi vivo, es la libertad Como Kurama Whipping demons with the roses La trinidad anda conmigo día y día y día no You're scared There's no fear in my heart De su reino formo parte We ain't scared, we ain't scared There's no fear in my heart De su reino formo parte Soy el camino, soy tu destino, la eternidad Yo estoy contigo, siempre te cuido, la adversidad Mi hogar está donde él está Su reino es mi destino Mi corazón, él siempre guardará Su reino es mi destino Mi hogar está donde él está Su reino es mi destino Mi corazón, él siempre guardará Mi corazón, él siempre guardará Su reino es mi destino Yo no provejo de este mundo La, 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 the, the, that's a view En este océano, de mentiras no me junto Son muchas voces, me confundo Su amor me guida, se lo guardo en lo profundo